Zenera Ankawira Pitchball es un videojuego de pinball desarrollado por Marvelous lanzado en 2018 en Japón y en 2019 para el resto del mundo. El juego no es tan solo un pinball, este incluye diversos tipos de juego como el modo historia, partida libre, entre otros. Debo destacar el arte que trae en su interior, ya que la mayoría de los juegos de Nintendo Switch, que son multiplataforma, no lo traen. Además de esto, incluye un manual y un set de stickers, detalles que gustan mucho. Al iniciar el juego se ve así, en donde podremos elegir en comenzar el juego, revisar los distintos DLCs que ofrece, jugar directamente el prólogo o acceder a su manual en línea. En comenzar el juego podremos optar por el modo historia, partida libre, el vestidor, la tienda, galería y opciones. En orden, en su modo historia podremos elegir entre los personajes como Yumi, Asuka, Murasaki, Riona y Yomi. Seremos libres de elegir por cual comenzar, la etapa, su ilustración y si queremos usar o no la asistencia. Su historia es simple. Haruka, la villana de la entrega, creó una pócima llamada Kemonar, que transforma a las chicas en adorables animales como una gata, una coneja, una osa, una perrita y una mapache. Así que será nuestro deber ayudar a estas chicas para que vuelvan a la normalidad. ¿Cómo? Tendremos que utilizar una misteriosa bola llamada Pitch Ball hasta que recuperen su forma original. La bola también tendrá distintas estéticas animales y podremos elegir la que queramos. Durante el juego, tendremos que pasar por desafíos como el Sexy Challenge y el Super Sexy Challenge, los cuales serán vitales para superar el nivel. Por otro lado, también tendremos que anotar la mayor cantidad de puntos posibles y cumplir ciertas metas para lograr las misiones por etapa, como lograr darle 10 veces a la chica, activar al menos un ítem, derrotar hadas y enemigos o marcar una cierta cantidad de puntos. Una vez recuperen su forma original, podremos desbloquear distintas cosas como objetos para comprar en la tienda y customizar a las chicas. En su modo partida rápida o free, podremos elegir el escenario como el Pitch Land de día, tarde o noche, así también como el Spooky Shinobi Park de primavera, otoño e invierno. También elegir el diseño de este, nuestro personaje entre las 5 chicas y si queremos contar con asistencia. En el Dressing Room o vestidor, podremos elegir el atuendo que más nos guste para las chicas, cambiar la lencería, el cabello o sus accesorios. También así como guardar o cargar los que ya hemos creado. Por el apartado de Intimidad, nos dice que podemos conocer de manera cercana y personal a las chicas, y sí, es justamente esto. Abajo nos dirá lo que se podrá hacer como mover la cámara, mojarlas o tocarlas. En Diorama, nos permitirá crear una escena con todas las chicas, modificando las poses, trajes o expresiones. En Ajustes Generales, se podrá modificar el fondo, aplicar efectos, zoom o ajustar el brillo. En Colocación de Objetos, podremos agregar o quitar moños, extensiones de cabello, accesorios para el cuerpo, entre otros. En la tienda, podremos acceder a las opciones de compra que ofrece el juego, tanto como sus DLCs. En la del juego, podremos comprar distintos trajes como el de escolar, militar o atuendos de voleibol, peinados, accesorios, fondos, música, bolas e incluso cambiar a la tendera que nos atiende. Si regresamos al apartado de Nintendo eShop, nos llevará a su sitio de contenido descargable, en donde podremos encontrar fondos, trajes y otros. En el apartado de Galería, podremos ver nuestros logros a la fecha, todo el material que hemos recolectado como las fotos o videos, música del soundtrack o incluso poder revisar las voces de las chicas. En las opciones, podremos hacer ajustes del juego, como modificar el volumen de la música, voces, efectos de sonido, ajustar controles de sistema y por último, ajustes en los disfraces como en la selección de historias o la del pinball. Volviendo al menú del juego, la categoría DLC nos llevará a la tienda de la Nintendo eShop al igual que en la tienda en su modo historia. Prólogo será justamente esto, nos permitirá repasar la introducción del juego, revisando su argumento y el video de introducción. Por último, su manual en línea nos dirá un poco más sobre el juego, como las misiones, controles o modos de juego. Y este ha sido el juego review de Senran Kagura Pitchball. Espero te haya gustado y te animes a probar este entretenido pinball. Gracias por visitar. Gracias por ver el video.